Hola, ¿qué tal? Bueno, les voy a mostrar esta grabación de una voz que teníamos problemas con las S. Yo la verdad que lo primero que pensé que estaba solucionado es usando este plugin que es realmente útil, se llama Deezer. Yo simplemente lo setee con un preset, mejor dicho, yo no lo setee, ya estaba preseteado. Female Heavy creo que usé, el más pesado, no tiene muchas opciones. Creo que viene nativo en todos los programas, en todos los, no en docuase, no hace falta instalarlo, ya viene ahí. Puedes elegir hombre o mujer, en fin, una vez que esto esté aplicado, las S, si fueron muy brillosas, se transforman en Sh. Entonces hay una ayuda bastante. Acá ya está aplicado y estaría sonando más o menos así. Yo obviamente quedé muy conforme al principio, pero me sigue sonando todavía, sigo escuchando un poco lluvioso. Escúchenlo con el Deezer ya funcionando. Bueno, entonces ahí estaba como diciendo, qué carancho hago, ¿no? Porque si el Deezer no me lo saca todo, no lo remueve todo, ¿cómo puedo mejorarlo? Entonces lo que hice básicamente fue, me di cuenta que podía hacer un corte donde estaba esa S. La que más me molestaba es la primera. Cabe destacar que esta chica es española, así que bueno, tiene unas pronunciaciones distintas a las de un latino. Pero la verdad que me pareció un poco mucho. Entonces lo primero que hice fue pegar un corte en ese primer, hablemos de, a ver si se podía despaciar un poquito más. Hice un corte ahí. Lo que hice es, en esa última es hacer un fade out. Y después un fade in. En la otra comenzando, espero que se pueda ver bien. Ok. Voy a tratar de hacer un zoom. Perdón, esto no está muy practicado, digamos, aparte estoy incómodo. Si uno lo agranda, se puede ver ahí, ¿no? Claramente. El corte. Un fade out, fade in. Y da un espacio. Muy agradable al oído. Tanto como si la persona lo hubiese hecho. Hablemos de ruina y espina. Hablemos de ruina y espina. Queda un silencio, queda un poco abrupto, pero cuando está toda la música de a fondo realmente no se escucha. Ese silencio un poquito abrupto, antinatural. Queda con la música como si ella hubiese hecho el silencio. Hablemos de ruina y espina. Hasta parece que hubiese cerrado la boca, ¿sí? No sé si se escucha. No voy a rebobinar yo para hacerlo más corto. Cualquier cosa lo escuchan ustedes. Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida. Hablemos de ruina y espina. Hablemos de ruina y espina en esas secciones de S y les bajé el volumen. ¿Ok? Espero que se vea ahí. ¿Se entiende? O sea, agarra la parte de la S. La corté, la corté. Y le bajé el volumen del medio. Entonces, ya ahí queda otra cosa. Sí, ahí se nota el cambio. Ahí hay otro corte que aparece. La otra parte del corte y ahora se va a bajar. Ahí se bajó. Es un pelito, no sé, un 20% menos. Ya ayuda mucho a que el oído se relaje. La S tiene que estar, así que tampoco era mi idea eliminarla. Esa última, Hablemos, lo dejé porque es una S más abierta que ella hizo. Yo estoy tratando de bajar los volúmenes de las S más chifladas. Bueno, la verdad que no voy a rebobinarlo porque quiero hacer el video corto. Pero sí, se nota una diferencia. Si quieren, pueden hacerlo ustedes. Volver a cuando estaba la otra S. Fíjense los segundos y lo pueden comparar. Pero realmente, bajar el volumen de las S baja el volumen de las S y cambia mucho. Entonces, es una combinación del Deezer, el plugin. Se pueden bajar las S cortándolas de los dos lados. Y si está muy pegada a la otra palabra, se puede hacer un fade out y fade in con un tajito lindo en el medio. Es como un cirujano virtual, básicamente, lo que uno hace, ¿no? Digamos... Creo que le voy a bajar un poquito más todavía. Es como un cardilla. Gracias.